Feri, Servicios Ambientales de Calidad, presenta Ya estamos en comunicación, martes de Ricardo, si hacemos el 1-2, con mi querido presidente de este instituto, mi querido biólogo, Ricardo Medina Calvario Jorge, que gusto de verte, igualmente es un gusto para mi poder venir a platicar de nosotros que estés aquí Y gracias a los compañeros, a Dani, a Iván, muchas gracias también Pues fíjate que ahorita que escuchaba la receta del chef de mi tocayo, habló y dio una receta del norte Yo quiero hablar un poco del norte del país, porque comentaba antes de entrar a cuadro, como se dice Que los temas ambientales al interior de México, pues no hay mucho de qué hablar O sea, sí hay mucho en el sentido de que falta por hacer cosas Pero todo repercute o todo sale a relucir en cuestiones de educación y de seguridad Con la masacre que hubo ahora en Michoacán Entonces, bueno, tenemos que tomar temas, si quisiera dejar el contexto y por qué decía yo del chef A las que da una receta del norte Porque vamos a hablar algo del norte del país Déjenme decirles que México, lo sabemos todos, es un país considerado megadiverso De los cinco primeros en el mundo Y que en el tema de las cactáceas Es el país que contiene, o tiene la variedad más grande, la riqueza más grande De estas especies de cactáceas De acuerdo a investigadores, en el mundo debe de haber en números cerrados Aproximadamente 1.400 especies de cactáceas En México existen 669 especies, o sea, casi la mitad Y de esas 669 especies, 518 son endémicas de nuestro país Esto quiere decir que únicamente existen en México Entonces, esta riqueza con estos números Da la situación en el lugar en el que estamos En el norte del país, que es donde más Porque las cactáceas normalmente se dan Principalmente, por supuesto, en climas calientes En el desierto, esto lo hemos visto y leído, por ejemplo En muchos espacios Y en el norte del país es donde más se dan Con la construcción ahora del muro de Tron Se ha estado dando un fenómeno de que varias de estas individuos De cactáceas, de diferentes especies Han sido removidas para poner el muro En algunos lugares construcción, en otros lugares poner Algunos elementos, sobre todo metálicos, en esta construcción Porque llegan, y aquí vamos a ver lo que son los impactos ambientales Y que podemos hacer una referencia, por ejemplo, al Tren Maya Cuando se dice que el tren no va a causar ningún impacto Porque se van a utilizar las vías ya construidas Pero, ¿qué va a pasar con el material que va a llegar a desarrollar, por ejemplo, las estaciones? Por supuesto, tienen que abrirse caminos Para poder instalar los elementos constructivos Que va a dar paso a las estaciones Bueno, en el caso del muro Por supuesto que los elementos constructivos El personal que va a llegar a poner estos Por supuesto, tiene que abrir caminos Tiene que abrir brechas Tiene que abrir campamentos Para poder trabajar y construir, en este caso, el muro Además del mismo muro Que tiene un derecho De vía, digamos, constructivo Que ronda entre 5 y 20 metros Hacia un lado y hacia el otro Entonces, si Para poner mi muro De repente encuentro Una cactácea ¿Qué voy a hacer? Pues la voy a derribar Lo que se debería de hacer Por supuesto Es trasplantar ese individuo El ejército de los Estados Unidos Y asociaciones de allá Dicen que eso es lo que se está haciendo Y si se topa uno con un individuo De cualquier especie Principalmente cactácea Se trasplanta Y se lleva un lugar seguro Y que se están dando muy bonitos Pero se han dado a conocer Imágenes Donde una especie de cactácea Que se llama saguaro Es una especie Que puede llegar a vivir Hasta 175 años Que puede llegar a levantar 16 metros De altura Son individuos Muy amplios Grandes Y entonces Lo que se está haciendo Pues es derribarlos Son especies Repito Endémicas Que se dan En una colindancia Ecosistémica Donde las barreras administrativas O una barrera Como esta metálica Pues no No tiene nada que ver La continuidad De las especies Su libre Su libre manejo Pues nada tiene que ver Con este tipo de barreras O administrativas O físicas No son especies protegidas Son especies protegidas Por supuesto En México Ya lo hemos dicho Existe la norma 059 Donde la gran mayoría Si no es que no Todas las cactáceas Están consideradas Con alguna categoría De algún estatus De conservación Que puede ser En peligro de extinción En grave amenaza Etcétera Etcétera Eso está plasmado En la norma 059 Y las cactáceas La mayoría Repito Están catalogadas O están inscritas En esta norma Por lo tanto Se le debe de dar Un tratamiento especial Pero ¿Qué pasa Cuando estamos En la frontera Y si llega El personal Del lado Estadounidense ¿Qué va a pasar Con estos individuos? Entonces Ahí tenemos Bueno Se tienen fotos Donde Se está dando A conocer Como estos Grandes individuos Desaguaros Repito La especie Están siendo Pues Talados Tirados Y trozados Otados Para Que sirvan De composta Por lo menos Entonces Bueno Es una situación Muy importante Que se debe de dar A conocer Esto Estas fotos La tomó Un conservacionista Estadounidense No mexicano Y se están Plasmando En los medios De comunicación Para que vean Cómo se está Tratando A estos A estos Individuos Y cobra Relevancia Porque Recientemente Todo esto Se da En la colinancia Repito Entre México Estados Unidos Principalmente Del lado De nuestro lado En Sonora En una Reserva De la biosfera Muy importante Que se llama El Pinacate Y gran desierto De altar Así se llama El desierto Que está Está en Sonora Y donde Tiene una Gran variedad De especies No nada más De flora Sino también De fauna Ahí está El borrego Cimarron Por ejemplo Una especie Muy valuada Por la El campo Cinegético El campo Cinegético Hay ranchos Cinegéticos Donde gente Paga Por cazar Claro Es una caza Controlada Eso No representa Nada bueno Pero bueno Finalmente Son ranchos Donde Algunas especies Muy valiosas Para la gente Que se dedica A la caza Pues lo puede llevar Ahí de manera Controlada Se llegan a pagar Por ejemplo Por un individuo De borrego Cimarron Se pueden llegar A pagar Hasta 50 mil dólares Que en teoría Ese dinero Va por supuesto Una parte Para el rancho Y para la conservación De esta especie La reproducción Por ejemplo Entonces El berrendo El borrego Cimarron La tortura Del desierto Todas estas especies Están En esta área Natura protegida Que se conoce Como pinacate Y gran desierto De altar En sonora Y es donde Actualmente Se está llevando a cabo Y las fotografías Que vemos Son de esa De esa parte De nuestro país Y decía Que cobra importancia O relevancia Porque si ustedes Ven el nuevo billete De 200 pesos Yo los invitaría A que lo vean En la parte Anversa Está una ¿Cómo se le llama? Un dibujo Una Una litografía Una litografía Del gran De cierto De altar Donde pues Se está dando A conocer La importancia Que representa Para México Este tipo De ecosistemas Que para mucha gente Por supuesto No parecerán Muy bonitos Pero tienen Una gran Son bonitos De hecho Pero tienen Una gran relevancia Importancia biológica Aunque no veamos Esos grandes árboles Y demás Sino arena Y cactáceas Pero que representan Una gran diversidad Para México Que es la que la tiene 669 especies De cactáceas Que muchos individuos Están corriendo Este peligro Por la puesta O la colocación Del muro Que está Promocionando Promoviendo El presidente De los Estados Unidos Y que Bueno Por supuesto Del lado mexicano En el norte En el muro Y en el sur El tren Efectivamente En la torre Entonces Los impactos Ambientales Que se generan Pues son De consideración Esto Es lo que traemos Ahora Para que ustedes Lo vean Sigamos levantando La mano En contra Pues bueno Quizás no pueda ser En contra del muro Si se pone Del lado Estadounidense Pues nosotros No podemos hacer nada Hagamos el amor Y no la guerra Entonces Abrazos y no balazos Abrazos y no balazos Entonces Pues es difícil Controlarlo Pero si Por lo menos Poner el dedo En el renglón En el sentido De que Que se vea Todo esto Y que de alguna manera El gobierno estadounidense Pues procure Llevar a cabo O hacer bien Las cosas Y si encuentran Individuos De estas especies Bueno Pues las proteja Hagan los trasplantes Hagan los trasplantes Necesarios Y correspondientes Y bueno Se puede ser relativamente sencillo Transplantar o no Sí Claro Claro como todo Lleva un cuidado Pero es más fácil Y tiene un costo Entonces pues es más fácil Tumbar Que trasplantar Que desde el punto de vista económico Finalmente Se las llevan a grandes hoteles En Las Vegas Que tienen ahí unos espectaculares Sí De hecho La colección más grande De cactáceos en el mundo Está en Japón ¿Y de dónde las sacaron? De México De México Se las llevaron a Japón Que bueno Desde el punto de vista biológico Pues es grave Pero desde el punto de vista De conservación Pues quizás sea la única esperanza Que tengan algunas especies Para sobrevivir La mayor colección de cactáceos Está en Japón Y se las llevaron de aquí Con permiso Sí, sí, sí La mayoría Creo Eso digo Es muy difícil de saber Oye Afecta incluso Hasta estas pequeñitas Que te venden en macetita También está ahí uno Afectando a la naturaleza Sí Los viejitos Unas cactáceas chiquitas Con pelitos blancos Se llaman viejitos Son los más Los más socorridos En la venta Así como los guppies Los pececitos Los viejitos Son los más socorridos Y bueno Son individuos Que ya son de vivero Realmente No hay una gran afectación A diferencia De lo que se está dando En el norte del país Principalmente Entonces sí La afectación es grave Porque De estos individuos No hay muchos De estos aguaros Los que veíamos En la foto Porque son muy grandes Entonces Tienen Repito Hasta 175 Se tiene Más o menos El dato De lo que viven Entonces para desarrollar 16 metros Pues tardan Bastante tiempo Entonces La conservación Es muy Muy importante En ese sentido Sí Desde luego Que sí Eh Y Mujete Nada más Están hablando aquí De la La casa Está controlada Que dicen Que no se lo aplica Cuando hay Exceso de individuos Bueno No hay lugares específicos Donde Sí Deportiva Se llama Actividad cinegética Actividad cinegética Así es Y hay ranchos cinegéticos Donde Los propietarios De ellos Tienen individuos De diferentes especies Y mediante El cobro El veneno con lo blanca ¿No? También El veneno con lo blanca Es el más Este ¿Cómo se llama? El más abundante Pero Los que Los que dejan Mucho dinero Es la casa De Por ejemplo Del borrego Cimarron Y del berrendo Porque hay muy pocos Individuos ya en libertad Entonces estos ranchos Se dedican a criarlos A reproducirlos Y sacan La Y eso es real Dos o tres Individuos al año En los que De hecho Subastan Quien da más Es a quien le dan El permiso para cazar Sí Entonces se ha llegado Yo decía 50 mil dólares Ahorita estoy recordando El año pasado Se pagaron 70 mil dólares Por cazar un borrego Cimarron En la En el En el área Del rancho Que obviamente Hablamos de Muchas hectáreas Entonces se le da Permiso a esta persona Y se dedica A cazarlo Y este Y Tomarlo de torfeo Pero ese dinero Permite reproducir Más porque son Autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente No dudo Y seguramente Existen Ranchos piratas Sí Por supuesto Pero es una manera De hacerse de dinero Y reproducir Se supone Que se mata Al más viejo Macho El más viejo Para que Este pueda dar Esta cantidad De dinero Digo 70 mil dólares Pues es una Una cantidad De más de un millón De pesos ¿No? Claro Entonces El año pasado Se dieron tres permisos Para borregos y marrón Este Porque en la naturaleza Ya quedan muy muy pocos Entonces bueno Es una actividad Que a mí No claro Me gusta Es como el tema Digo a lo mejor Voy a decir una barbaridad Como el tema Del toro de Lidia ¿No? Sí Si no hubiera corridas Sí Ya no existiría el toro Pero no existiría el toro Porque el toro de Lidia Su carne No es lo mejor No es comestible Bueno No si es comestible Pero conlleva Algunas situaciones Ahí por el estrés Y demás Que hace que la carne Adquiere un sabor Que no Dicen que no sería Muy agradable Etcétera Etcétera No existiría el toro de Lidia Pero si tiene una similitud ¿No? Tiene una similitud Si yo estoy En contra de Un conservacionismo No muy ortodoxo Digamos ¿No? Sí Sí Por supuesto La especie De toro de Lidia Se perdería ¿No? Pues así se perdería Quizá el borregos y marrón Porque si se deja La casa furtiva Pues yo hubiera Acabado con él Tiene unos cuernos Enormes Ah hermoso Es un animal hermoso Este Igual en África Hay ranchos Cinegéticos Donde se permite La casa de De león De jirafa De elefante Y que cuestan Y se suba De rinoceronte Que ya El rinoceronte blanco Por ejemplo Está prácticamente Pues ya extinto Etcétera Entonces Se dan permisos Para fomentar La reproducción Pues ya no queda De otra Entonces Aunque uno no esté De acuerdo En algunos casos Bueno Pues es lo único Que queda Es la única manera De obtener recursos Porque los gobiernos No destinarían No y en México Menos Tristemente Pues aquí Repito Un cimarrón Si no es un cimarrón Nini O de 68 y más Pues no tendrá Ninguna beca Ni ningún apoyo Ningún apoyo Exactamente Entonces bueno Es muy triste Ese es el tema Un borrego nini Un borrego nini Así es que Bueno pues Ya dimos a conocer Esta parte De Una problemática ambiental Interesantísimo Cosas que realmente Pues Pasaríamos muchas personas De largo Si no Tuvieras tú El acento En todas ellas Ricardo Que cosa que Te agradecemos En el momento Y cosas así Tan Contradictorias Como esta A veces Digamos son un mal Necesario Estos ranchos Cinegéticos Si Quienes Nada más Quienes amigos Que luego tenemos Estas ideas Equivocadas Al respecto De estos lugares Y resulta que Pues tienen su lado Positivo En reproducción Si Ahí está Gracias Ricardo Al contrario Gracias Muy amables Ricardo Medina Calvario Presidente de este Instituto de Investigación Y Capacitación Para las Ciencias Biológicas Hace Gracias a todos Continuamos Adferi Servicios Ambientales De Calidad Presentó Adferi